¡Papare! Corazón ha dolorido, me ve ir De la noche a la mañana, ya no me hace ver Corazón ha dolorido, me ve ir De la noche a la mañana, ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de su casa, ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de su casa, ya no me hace ver ¡Ay! ¡Felicione! Resurrección para ti, mami ¡Vamos a bailar! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Ay! ¡Jijiji! Corazón amor morido me ve ir De la noche a la mañana ya no me hace ver Corazón amor morido me ve ir De la noche a la mañana ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me hace ver ¡Oye! 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 ¡Gracias!